¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Chico Tequila y esta vez estoy en Cancún para recomendarles que se hospeden en el Parc Royal Cancún. Este hotel es uno de los mejores aquí en la Riviera Maya, aquí en la zona hotelera de Cancún. Tiene una ubicación excelente, tiene sorpresas que encantan a los turistas, a los viajeros y que pues les quiero platicar en esta ocasión. Para empezar, tiene una ubicación formidable junto a la playa, tiene un espacio de arena entre la playa y las instalaciones de aproximadamente 500 metros. Es decir, tiene una playa muy amplia. Por supuesto, está enfrente de los magníficos colores del mar de Cancún. Turquesa, azul, azul marino, azul cielo. Yo vengo muy coordinado, por cierto. Entonces, es una maravilla por su ubicación frente a la playa de Cancún. Aguas cristalinas, aguas super limpias, cero sargazo, o el sargazo normal. O sea, neta, no se dejen llevar por las noticias. Pero pues es una maravilla por la ubicación. Por otro lado, el Parc Royal Cancún se encuentra dentro de las instalaciones... Bueno, mejor dicho, en las instalaciones del Parc Royal Cancún hay una ruina maya. Se trata del Alacrán, el Templo del Alacrán. Neta, es increíble. Es muy bonito, lo verán en las imágenes. Ustedes van caminando dentro del hotel, llegan a esta zona de ruinas mayas. De hecho, está enfrente de mí. Pueden apreciar el mar desde aquí. Es una vista maravillosa. Y pues nada, es como increíble ver una ruina ancestral dentro del hotel en el que estás de vacaciones. Es un must que tienen que disfrutar si vienen aquí al Parc Royal Cancún. Por otro lado, la arquitectura del hotel es muy bonita. Tiene dos edificios principales que tienen esa estructura que recuerdan un poco a las ruinas mayas, precisamente, en forma de pirámide. Y pues bueno, en uno de ellos, les quiero platicar de una vez, en la parte más alta de uno de ellos está el Bar Equinox. El Bar Equinox ofrece vistas formidables también de la playa, de la bahía, del atardecer. Tiene un costo adicional. Por cierto, el hotel es todo incluido. De modo que ya no se van a preocupar por comida, por bebida, por absolutamente nada. ¿Ok? Entonces, vengan al Bar Equinox. Aprovechando, estábamos hablando de eso. Vengan al Bar Equinox. Se la van a pasar genial disfrutando de unos drinks de la tarde de vista de la playa. ¿Ok? Regresando a lo de las comidas, les decía que no se van a preocupar. Porque el Par Royal Cancún tiene un restaurante de comida italiana. Tiene un restaurante especializado en comida mexicana. Tiene un restaurante especializado en pescados y mariscos. Y tiene uno de buffet. En el buffet pueden desayunar, cenar, comer. La comida está deliciosa. Chilaquiles, ensaladas, verduras. No sé, es una maravilla la comida. Me ha encantado todo lo que he probado. Y también tiene un restaurante de munchies. Es decir, hamburguesas, hot dogs, papas. Por si gustan estar en las piscinas. Pues estar ahí como botaneando un poco. Por otro lado, les platico que las piscinas también es otra razón por la que deben hospedarse aquí en el Parque del Cancún. Hay una general, por llamarla así, donde siempre hay un ambientazo. Hay mucha gente. Pueden estar tomando ahí unos drinks. Con mucho cuidado, por cierto. Hay otra específicamente para niños. Donde hay resbaladillas. Hay juegos. Por supuesto, como personajes marinos. Está súper bonita y eso es ideal para niños. Y por otro lado, hay una zona exclusivamente para adultos. Donde también pueden darse un buen chapuzón. Pueden estar acostados en los camastros. Y pueden relajarse. Por cierto, me faltó contarles que en la playa hay unas camas balinesas. En esas camas balinesas, ustedes pueden disfrutar de la playa. No sé, incluso dormirse. Si les gusta estar rodeados por el mar. Pásársela increíble. Hay servicio para que también puedan seguir disfrutando de ahí de bebidas y todo eso. ¿Ok? Entonces, pues nada. El Parc Royal Cancún es una excelente opción de hospedaje aquí en la Riviera Maya. Me falta decirles que estoy ubicado casi en frente del centro comercial de la isla. Así que si a ustedes les gusta ir de shopping, pues es una maravilla. Ahí hay muchas tiendas de muchos productos, muchos servicios. Y es ideal pues para salir a dar un rol también. ¿Ok? ¿Qué me falta del Parc Royal Cancún? Ah, cierto. Tiene un spa. Pueden darse pasajes, tratamientos faciales. Hay un gimnasio para los que les gusta hacer ejercicios en sus vacaciones. Y también hay un Kids Club si ustedes están viajando con niños. Todos esos servicios. Bueno, el spa tiene un costo adicional. Pero el Kids Club es completamente gratuito para quienes viajan con niños. Ahí pueden estar jugando, entretenerse. Por supuesto, el personal del Parc Royal Cancún disfrutando. Que diga, hay personal del Parc Royal Cancún que está a cargo de los niños. Pero ojo, no son niñeras. Ellos están ahí para pues entretener o decirles a los niños qué hacer y cómo jugar. ¿Ok? Pues nada. Vengan a Cancún. Os peguen en el Parc Royal Cancún. Y disfruten unas magníficas vacaciones aquí en la Riviera Maya. ¿Ok? Les dejo más imágenes. Les mando un abrazo. Gracias por seguir el canal. Y nos estamos viendo. Bye. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!